Bueno señores, una información que no ha salido desplegada en la prensa y que uno no ha visto en los medios tradicionales, pero que sí se ofreció temprano, es que cayó el primero, el primero, sí cayó el primero, el primero en un famoso intercambio de disparos, la policía mató a uno, mató a uno e hirió a cuatro, de un grupo que supuestamente había hecho un robo allá en Nagua, era un titular Arnold aquí, era como dice el titular Arnold, Arnold y su familia acuden a bañarse en playa de Boca Chica, Arnold, parece que tú estabas para allá con tu familia, Bueno, ah no, es Arnold, el director de INAPA, bueno, qué bien, entonces no salió o no se ha visto desplegado en la prensa, Pero es la primera acción de ese tipo que se da en la dirección del nuevo jefe de la policía, que es Alberto Ten, Eduardo Alberto Ten. Bueno, vamos a esperar que den todas las explicaciones, porque hay quienes dicen, cuidado, cuidado sin ver que se confundieron, bueno, eso es, Pero la información es que al menos una persona murió y otros cuatro resultaron con heridas de bala y perdigones En medio de un operativo ejecutado por la policía nacional en el sector El Play del municipio de Nagua contra varios sujetos que supuestamente eran buscados por un robo El fallecido fue identificado como Hansel Amparo de 23 años de edad, mientras que los heridos son Johnny Pérez Vázquez de 30 años, Edison de la Cruz de 20 años, Jeffrey Junior Santana de 20 y Joelín Jorge Guzmán alias El Flaco de 30 años El informe policial establece que dos de los lesionados eran buscados por un robo perpetrado en la vivienda de una mujer en el que se trajeron una gran cantidad de dinero Así mismo, están siendo activamente buscados por este hecho los nombrados Edward Ramón Arias y unos tales Jacob y Raúl El Pegote Según refiere el reporte policial, el muerto se disponía a llevar a los lesionados y los prófugos en Yola hacia Puerto Rico por la suma de 700 mil pesos El fallecido iba conduciendo un vehículo, ocupándole debajo del asiento un revólver con numeración y marca ilegible, calibre 38 con 3 cápsulas en su interior y una brújula En el otro vehículo, debajo del conductor se ocupó una pistola con la numeración limada con una cápsula y su cargador y dos casquillos calibre 3.80 La policía indicó que estos quedaron captados por cámaras de vigilancia al momento de cometer el robo Robaron y lo apresaron a tiros limpios, incluyendo uno muerto Ay, será así que va a estar la policía ahora con los que roben, cualquiera nos roba Seguimos con más